¡Eh! ¡Qué tranza la banda! ¿Cómo andamos perros? Sobre de ellos perros. Sobre de ellos. ¡Eh! Vengo a echar chismes sobre... Sobre el tiro que se aventó mi ex amigo el... el pinche ecoloco. ¡Ja, ja, ja! El menes. El menes con el secan, ¿eh? Me dio un chingo de risa que dice el vato. Dice, ¡eh! Me acabo de aventar un tiro con el... con el secan. La neta. Yo, yo madría a quién sabe quién. Al Remig y al... al morro este de los hijos de la calle. O... No me acuerdo de su nombre. ¡Eh! La diferencia, ve. Del secan. Y esos dos batillos. Es de que con nosotros dos batillos llevabas al pinche puño de limpiaparabrisas. Y quieras o no, esos pinches limpiavidrios culeros, we. Espantaron un poquillo a los batillos. Y por eso le osmadreaste, we. Porque llevabas tu puño, we. Ya nomás se aventaron el tiro para no verse culones. Bueno, en este caso del morro este de los hijos de la calle, ¿ah? Pero con el secan. Con el secan se la peló. Porque el morro, pues... Ah, a lo mejor también tiene a su gentecilla y media malandrilla. Porque por eso anda bien culiado. ¿De qué? No, ya todo bien con el secan. El vato sí es de la calle. Que no sé qué. Luego todavía dice el vato. Si con un tiempo quiere colaborar, pues colaboramos. Y si no, no colaboramos. ¿Quién chingas va a querer colaborar contigo, culero? Si cantas de un objetivo, we. Pinche vato ondeado. Luego dice el vato. Eh, la neta. Yo tengo condición. Pero el secan tiende mal. Dice. Yo soy boxeador también. Hijo de tu puta madre. Si fueras boxeador, ¿por qué te fuiste pinche y choncho a romperte la madre con ese vato, we? ¿Por qué necesitas pinche ondearte, we? Para sacarte un tiro. Hubiera sido sano, we. Así. Sobres, perro. Sobres. Va, 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 va. ¡Fum! Putis. Ay, yo también acá sacando los bofos, ah. Pinche vato, we. Luego dice el we. ¿Qué dice? Que... Que no, ya todo bien. Ya el secan sí es de calle. Y que no sé qué. No, hasta le había hecho una pinche canción. Pinche canción toda culera de que... No me acuerdo. Que ese culo o no sé qué vergas le puso. La neta ni la escuché bien. Sí le tiraba ahí que era puto o no sé qué. No la escuché un ratillo porque... Pinche vocecilla culera que se pone el vato ahí en el micrófono. No sé, autotune o como se llame esa mamada, ¿eh? Pero guachen. El vato ya anda bien culiadillo porque me lo han de haber espantado. Ya el vato ahí como que ya dice, no, ya, yo ya no quiero problemas con nadie. El mara no se quiere pegar. Que quién sabe qué. Que ese pinche madre. Y que no sé qué tanto. El mara te va a meter otra putiza igual. A lo mejor no igual, we. Porque este vato, quieras o no, está entrenado, we. Y sus tiempos libres, pues... Ah, se pone ahí si quiere hacer sparring. No sé, pesillas. El vato come bien, we. No anda pinche píldoro a la verga. Es pinche tecato a la verga. Valiendo verga ahí como tú, we. El mara, we. Ese vato se ve que es mañoso. No lo estoy mamando, ¿eh? Se van a la verga los dos putos. Los tres. Tienes las maras guerritas de la mano. Tienes guerritas ahí juntitos que vaya el menes por enfrente. Para que los guíe. ¿Verdad? Pero el vato se ve mañoso, we. El vato, lo que es de cada quien, el mara se ve mañoso. Ese güey no lo va a citar en un rincito y que sobres. Putazos legales y bla, bla, bla. Ah, este güey se ve que es más pasado de verga. Se le va a bañar. Te va a meter una putiza, we. Ya, mejor. Cállese, señor. Échese un baño y váse a dormir a la verga, ya. Su tiempo ya pasó. Ya usted no va a ser rapero. Ni va a llegar a ser rapero. Lleva 20 años intentándolo y no ha llegado. Ya, mejor. Búsquese un jalecillo. Póngase a chambear. Ya, mantenga a su familia y deje de estar presumiendo los 150 millones que tienen invertidos en una casa sin pavimentar el culero. Sabres, perros. Yo les dije en un video que el pinche. El pinche Zacamel iba a romper su madre. El vato, pues, ah, quieran o no, pues, está entrenando. Ahí sí hace sparring el vato. Quieran o no, es algo que está constante. A lo mejor hace dos veces sparring a la semana. O como ese güey tiene tiempo, no trabaja. Bueno, a lo mejor su trabajo no es tan puteado y tiene más tiempo de meterle al gimnasio. A lo mejor hasta hace dos, tres sparrings a la semana, qué sé yo. El vato está constante echando vergazos. Ah, dos, tres veces a la semana. Y los demás, pues, ese ejercicio, cardio, qué sé yo, va a estar aguantando. Porque dos, cuatro minutos, no sé cuántos rounds. Parece que el vato dijo que se habían adelantado dos o tres rounds. Póngale que los rounds, cada round haya sido de dos, tres minutos cada round. Son de seis a nueve minutos. Esos seis, nueve minutos te mandan a la verga. Los dos primeros minutos si no tienes condición y nunca haces nada. Como ese güey que se la pasa durmiendo y drogándose. Él dice que era boxeador y que tiene condición. La verga. Esos dos, tres minutos del primer round te bufean. Y si el otro vato no le quiso romper su madre fue porque sintió feo lo de haber visto todo pinche drogado. Todo pinche mal comido, todo pinche desnutrido. Ya, ya nomás para que se alivian el puto unos pinches vergados. Porque así pasa, ¿ah? A mí cuando lo hago me ponen así, gente, si yo no va como que. Ya nomás los veo que están así, ya nomás como que. Ya nomás les pego con lo de abajito del guante, así tal, tal. Ya nomás para que se curan, ¿ah? Y yo creo que lo fue lo que sintió el secana, ha hecho verga, pues. Ya. Nomás le voy a pegar unos cuantos machinos. Porque el vato dice. Nos metíamos unos opracas. El hijo de su puta madre, cuando lo hemos visto pelear, sus pinches volados. Siempre agacha la cara y avienta los putazos así. Ahora resulta que vas a ver cómo pinche meter un oprac del güey. Bótese a la verga, pinche mugroso, güey. Dice. Yo soy boxeador. Él también, ¿ah? Pero tengo condición. De la verga. Ponte a tragar, culero. Póngase a jalar, señor. Ya siéntese a la verga. Sobre de ellos, perro. A este vato me le metieron una putasilla. Unos cuantos vergazos me le metió el vato. Nomás para. Para que se alivianara. En el segundo, tercer round. Yo creo que sintió feo, güey. De que lo vio todo puto drogado. Todo valiendo verga. Ya no le hubiera querido pegar. Haber dicho, verga. Pues yo llevo más tiempo aquí. Nada más para que se alivian el puto. Pero la neta le hubiera metido una vergüiza. Le hubiera rompido toda la puta nariz. El hocico. Pum, pum. Para que se viera el güey todo puteado. Ah. Y ya se dejara de estar. Se callara el hocico. Porque hasta eso el vato dice. Eh. Esto pasó ayer antier. Porque traía unas pinches bolotas. Pendejo no es. Se hubiera grabado el otro día. O en ese mismo ratito que pasó. Se hubiera grabado. Pendejo no es. Y tuvo suerte el vato. Porque se le metió. Ah. Se le metió. Se le metió allá a rayar su. Su pared. Y no sé si fue suerte. O de plano se metió muy pinche noche. Para que nadie estuviera ahí. O de haber estado rondiendo el área. Ya que no vio gente. Ya salió bien verga ahí. Pintando el mural del seco. Nada. Pero suerte tuvo que no salió un güey de por ahí. Que quiera este vato. Es decir. Pum. Pinche pepazo me acabeza. Déjale. Lo hubiera encontrado. Ah. Ya para que se cae el hocico. La verga. Sobre. El perro. No. No es cierto. No. 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 Pobrecito. Mi ex amigo. Ojalá. Y se muera de un pasón. Pero. Que no me lo lleguen a matar. Sobre. El perro. Ya. Va a quedar calladito un ratito. A rato se le olvida. A rato se mete más pinche droga. Y le va a tirar mierda otra vez. Van a ver si no. De mí se acuerdan culeros. Sobre. El perro.